En el Albacete, nueva sesión de trabajo para preparar la difícil salida este domingo de Huelva, a pesar de que el recreativo es el colista y aún no ha puntuado en lo que llevamos de competición. El vestuario albaceteño se muestra confiado. Además, un Albacete cargado de suplentes y canteranos apagulló anoche al Albacer en el trofeo tercer centenario de la feria que celebraba el 25 aniversario de esta escuela de fútbol. Alfredo marcó cuatro goles, mientras que el resto fueron logrados por Fran Amado, Pina de Lerma, Roberto y dos de Guerrero.